Buenos días. Bueno chicos, hoy va a hacer una salida al vivo, pero he cogido tres vivos bastante malos. Creo que voy a empezar por vinilo. Llevo un espetón, un jurel pequeño y un jurel más pequeño todavía. Ese sí que no lo voy a meter porque no sé ni dónde poner los anzuelos. Apetece hacer una salida al vivo porque llevo muchas salidas allí, muchas salidas allí que son muy largas, muy de machacar, muchos kilómetros, muy activas y estoy un poco cansado de esa pesca que me apetecía hacer una salida tranquila, pero nada, imposible. Si veo que no quieren vinilo pues intentaré meter el espetón a ver qué tal, aunque nunca he pescado nada con un espetón, no sé. A lo mejor es la hostia, pero no lo sé. Así que nada, voy a ver si llego al pesquero, zona de 50 metros, blanmino número 5, equipo pesado por si acaso me entra el boomero y espero poder llegar abajo con este equipo. Si veo que la corriente no me deja pues meteré el equipo ligero, rezando de que no me entre ningún ningún monstruo. Así que nada, vamos al pesquero y a ver qué nos encontramos. vamos a ver qué nos encontramos el tipo de p teknHAHA El Pueblo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! 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 ¡Chico, increíble! Tiene que venir aquí al lado de la piedra a coger un jurás ¡Me cago en todo! Tiene que venir aquí al lado de la piedra a coger un jurás ¡Madre mía! Me voy a remontar Vamos a ver si cogemos unos cuantos ¿Serán esos los jurales? No sé, vamos a ver que ya lo daba todo por perdido esto de la pesca nunca se sabe hasta que no hay que adaptarse mucho y no te dejas de sorprender cuando cuando salas a pescar te pasan unas cosas que que nada, de repente te cambian la salida o no consigues vivo o consigues vivo o hay mucha corriente o hay mucho viento o hay poco viento hay que hay que adaptarse aquí traigo otro Están metidos los jureras en piedra y 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 lo palmo como no lo voy a subir a comer lo palmo pero bueno parece que está interesante vamos a ver si se anima a comer y 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 bueno chicos he puesto el jurel bueno le he puesto el jurel que más me convence de tamaño y luego ya iré poniendo los que menos me gustan y y nada vamos a ver si tenemos suerte en esta piedra hay maero o sea que vamos hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos porque hay que ver mero la sonda subir a comer y en cuanto suba a comer estas preparados para tirarles hay que mantenerse muy verticales hay que mantenerse muy verticales mira ahí tenemos al jurel y parece que hay un pescado que sube dos pescados mira 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 ya lo han pegado ya lo han pegado ya lo han pegado ya lo han pegado llega ahí come parece mero eh parece mero ya lo ha pegado a ver si nos encoba el cabrón a ver si nos encoba el cabrón ah 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 Como no está atento, la ha palmao al mero, ¿sabes? Tienes que estar muy atento a que suba a comer ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡Vamos! Bueno chicos, tenemos la pesca hecha ¡Qué mero más bonito! ¡Qué mero más guapo! Hoy venía buscando un pescado para San Juan Que es el santo de mi tío y siempre lo celebramos Haciendo una barbacuá de pescado Y bueno, qué mejor que con un mero Esto es un manjar Como se ha visto la sonda, es que como no está el pendiente Como no está el pendiente no lo saca Nada, perfecto Bueno, pues me voy para tierra Tengo ya la pesca hecha Son las nueve santo de la mañana Yo creo que es de las pescas más rápidas que he hecho Nada, nos vemos la próxima ¿Y bueno? ¡Cionel ver! ¡ 만든 tú y volcó! ¡ miałas sewing! ¡Cuidopo!